Está bien, tú sí me gustas, pero no te me contentes He aprendido que eso ya no es suficiente ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Cómo es tu corazón? ¿Causa de ruptura de tu última relación? ¿Pagas toda la cuenta? ¿La mitad tú eres cacaño? ¿Cuántas parejas tuviste el último año? ¿Conocí mi intención? ¿A alguien le has hecho daño? ¿Y dame tu opinión de ser infiel y del engaño? ¿Eres mujeriego? ¿Lo pudiste superar? ¿A cuántas mujeres has llegado a embarazar? ¿Eres vago o te gusta trabajar? ¿Tienes alguna ex que no has dejado de amar? ¿Cambiaría algo de lo que eres? ¿Eres machito? También haces los deberes ¿Entre perro y gato? Dime qué prefieres ¿En Instagram sigues qué tipo de mujeres? Gracias por tu tiempo, en breve lo analizamos No nos llames, nosotros te llamamos